Vamos a abrir las cajas La asesina que tenemos acá Bueno, 18 Conté mal Vamos a abrirlas rápido Igual nos tocaron 2 growlers Así que bueno, recién nos habían tocado 3 gemas Odio cuando me tocan ticket, porque encima no los uso O sea, los uso 8 gemas Bueno, bien, bien, bien 8 gemillas Puntos de fuerza ¿Y los bonos? ¿Y los bonos pa' cuándo? No, posta, ¿y los bonos? Quiero bonos ¿Alguien me puede dar un bonos? Bonos, 3 gemas, wow, nos tocaron un montón de gemas Multubones 76 gemas y teníamos 60 Wow O 62 creo que era Ahora vamos a A abrir esta cajita gratis De la tiendilla Perfecto, vamos a abrir esta que nos tocó Y miren, estamos a 100 copas De conseguir A ti, bueno, a 100, bueno Más o menos Vamos a darle esto ¿Alguien se lo damos? Vamos a dárselos a rosa Muy bien Y como bonus Vamos a abrir Una caja Una mega caja Ya que tenemos Nos alcanzan las gemas Así que Vamos a agarrar la ofertita Pum Vamos a abrirla Por favor 6 objetos Puede ser que haya un brawler No, hay un brawler Creo que hay un Jodeme que hay un brawler Vamos a abrirla Por favor Por favor que haya un brawler La improbabilidad que no No, si cuando son 6 objetos Creo que hay un brawler No Puede ser Hay gemas A ver, a ver, a ver Está titulando ¡Dow! ¡Dow! No, no, no Es Penny Es Penny Es Penny Es Penny El último super especial Creo que sí, sí, sí Super especial ¡Wow! No, Penny ¡Dow, Dow, 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 Dow Cuando está el 1 En color Sí Muchos, muchos likes Para probar a Penny Aunque hace poco Ya nos habían tocado Mira, y 3 gemas Nos habían tocado a A Daryl Nos había tocado a Daryl Y a Cosa ¿Cómo se llamaba? Y a Penny Que para este video Próximo video ¡Chau! ¡Boludo! Te dije Capo